¿Qué tal compañeros? Buen día, buen viernes para todos, directamente desde Plaza San Martín. Bueno, nos sumamos a este día, si se quiere, histórico y también un día que va a tener mucha jornada y que va a tener mucho periodismo, en sí, una jornada intensa que se va a vivir en todo el país. Aquí en Córdoba, chicos, una jornada que se comienza a reactivar recién ahora. Si salíamos al aire una hora y media antes, íbamos a decir que se parecía un día domingo. Bueno, podemos decir que la ciudad está funcionando entre un 25 y 40%. Recién le díamos algunos tweets de las autoridades provinciales. Bueno, se prevé que en horas de la tarde vaya escaseando, en lo que tiene que ver con el casco de la ciudad. Hay que indicar a esta hora, como ustedes ven a mi celular, estamos en pleno centro, Plaza San Martín. No están funcionando los bancos. ANSES, que está también a mis espaldas, está cerrado. El transporte urbano está funcionando como lo hace sábado y domingo, con horarios reducidos, como pasa habitualmente los fines de semana. Y hay que indicar que los hospitales públicos, tanto provinciales como municipales, funcionan solamente el servicio de emergencia. Prácticamente la ciudad se va reactivando de a poquito, pero podemos decirles que a esta hora, por lo menos algunos comercios del casco céntrico, podíamos observar cuando veníamos aquí al móvil, están funcionando. No así lo harán por la tarde, decían desde la Cámara de Comercio de la Ciudad de Córdoba. Y hay que indicar también que hay mucha actividad con respecto a taxis y remises. Es decir, mucha gente que no se había enterado, se encontraba con el transporte urbano reducido, tomaron los vehículos particulares para llegar a sus destinos. Es decir, que la ciudad está funcionando de manera escasa. Más va a notar a la tarde y está previsto que a la hora 18 haya una concentración aquí en Córdoba en la zona también del centro. Es decir, la zona de Cañada. Allí se va a concentrar esta manifestación en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en apoyo a la democracia, compañeros. Bueno, Darío, lo que vos nos estás contando difiere un poquito más de la realidad de Villa María, que tenemos un mayor porcentaje de movimiento, al menos a esta hora en la mañana. Es más, por lo que uno puede ver y por lo que estamos viendo ahora, aquel panorama es otro. Hay más movimiento, el casco céntrico, comercio que han abierto. Recién yo salí, tuve que hacer unas cosas, le decía a Martín, casi le dirían un 70, 80% y había más o menos el mismo panorama. Es decir, un día casi normal. A excepciones de que aquí le sacamos las instituciones educativas y las entidades bancarias y entidades administrativas públicas, ¿no? ¿Se espera gran convocatoria para la marcha de hoy a las 18, Darío? Sí, claramente leo mucho la convocatoria. Hay que indicar que Luis Juez arribaba a la ciudad de Córdoba esta mañana bien temprano. Indicaban que también desde el arco de la oposición aquí en la provincia de Córdoba estarían acompañando a esta marcha, lo que sería también histórico aquí en Córdoba que todas las fuerzas políticas se unan por este grave episodio que golpea lo institucional en la Argentina, por lo que se prevé que haya varios bloques que hoy marchen apoyando a la vicepresidenta Cristina Fernández en favor de la democracia. Por eso se prevé que a partir de la hora 15 y 16 ya pensemos a tener algún tipo de complicación en lo que es el tránsito en el centro por esta concentración que seguramente vamos a estar con un equipo de Canal 20 cubriéndolo para reflejarlo en el noticiero o en el lunes aquí en modo directo. Esto está ocurriendo ahora en vivo. Ustedes para que vean la zona de bancos. El sector bancario que está a esta hora no funcionando, hay alguna preocupación que va a pasar con los cajeros y la gente va a poder extraer dinero o no el fin de semana. Los camiones de carga también se han visto en horas más tempranas, por lo que se prevé que la gente pueda utilizar los cajeros. Bien mencionabas Leo, aquí tampoco están funcionando las instituciones educativas, la municipalidad tampoco, lo que es legislatura y la casa de gobierno también no están teniendo actividad por este feriado nacional que decretó el presidente Alberto Fernández cerca de la medianoche en ese grado que podíamos ver por cadena nacional. Un poquito más de actividad cuando el reloj va aumentando, cuando vamos a... ...actividad comercial en lo que es el centro de la ciudad de Córdoba, no así como un día común. Hay mucha gente que se enteró esta mañana cuando inclusive llegaron al trabajo. O también la pregunta común, ¿qué va a pasar en la empresa, en la institución de trabajo? ¿Se van a adherir? ¿Qué va a pasar? Bueno, todo eso fue... ...de mañana... ...confirmamos... ... ... ... ... Tenemos información de última hora, van a participar, como decimos, varios bloques de diferentes espacios políticos. Y también se espera que quizás el gobernador pueda dar algún tipo de conferencia. No, solamente vimos un tuit pasada a las 10 de la noche, como... ...al intendente Martín... Ahí, Darío, se nos pierde un poco el audio, se nos está perdiendo un poco el audio, se está saliendo un poquito cortado, vemos si lo podemos corregir. Te veníamos entendiendo bien, solo la última parte no se pudo entender. Hablabas, no sé si nos escuchás bien vos, hablabas de la posibilidad del gobernador, de que haya alguna expresión del gobernador. Exactamente, Martín, se está esperando algún comunicado, primero a los periodistas, a la gente, de saber si lo va a hacer a través de las redes sociales, o a una conferencia de... Bueno, está ahora en los cafés, donde los periodistas están nucleados en estos momentos, y algún dato que podíamos ver a través de grupos de WhatsApp, de trabajadores de prensa, que se podría estimar un mensaje del gobernador al mediodía. No está confirmado, son solamente algunas conjeturas que podemos brindarle a esta hora a la audiencia en directo. Dígame, y me están recibiendo bien. Sí, sí, estamos recibiendo bien ahora, Darío. Bueno, no sé si tenés algún dato más para completar el informe, si no, y si te parece, volvemos en un rato a la capital provincial para saber cómo continúa este día especial, este viernes especial que estamos viviendo en la Argentina. Bueno. Muy bien, ¿eh? ¿Nos escuchás? Detrás mío lo que es ahora Plaza San Martín, con un poco de actividad. Vamos a hablar un poquito con la gente, a ver qué opinan de este día, porque, bueno, chicos, en redes sociales son muchos los comentarios, inclusive muchos poniendo en tela de juicio de lo que pasó ayer. Hay comentarios muy divididos, como pasa en la sociedad argentina. Vamos a ver si acá el señor... Señor, ¿cómo le va? Estamos en vivo, solamente una opinión de este día que está viviendo la Argentina. Muy, muy complejo el día. Yo creo que no... Esto es totalmente repudiable. Así que, a seguir más con la democracia. Sí, que tanto ha costado recuperarla. Bien, le llamó la atención. ¿Cómo fue la sorpresa? Yo cuando se enteró de esto. Sí, fue muy llamativo. O sea, me enteré por las redes sociales y fue muy llamativo. Un hecho totalmente repudiable. ¿Qué opinión merece la dirigencia argentina ayer de todos los bloques en apoyo, no solamente a la vicepresidenta, sino a la democracia, si puede hacer? Yo creo que sí. Y en esto tenemos que estar todos unidos para que esto no vuelva a suceder. Muchas gracias. La opinión de algunos de los cordobeses que a esta hora están transitando Plaza San Martín. A ver, acá estamos en vivo. Vamos a preguntarle cómo te va, buen día. Estamos trabajando en vivo. Bueno, opinión de este día histórico para la Argentina, feriado. ¿Qué análisis podés hacer como cordobesa? No, no estoy muy de acuerdo, la verdad, con este feriado. No me parece que la forma de sacar el país adelante sea sin trabajar. Nosotros venimos a trabajar acá como siempre. Bien, ¿cómo te enteraste vos? ¿Tuviste que trabajar? ¿Estás trabajando en este momento? Sí, 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 ahora es pay de break, pero sí, no consumo mucho lo que es noticias ni televisión. Me enteré por redes sociales. Y bueno, nosotros vinimos a trabajar como siempre. Sí, sí, nosotros. ¿La empresa no se ha adherido al paro? ¿Qué les han dicho desde la patronal? Nosotros trabajamos feriados, así que seguramente nos pagarán como feriado, pero sí, nosotros trabajamos todos los días, seis días a la semana. Como ciudadana, lo que le pasó a la vicepresidenta, ¿qué opinión merece más allá de tu opinión con el feriado? La verdad que a mí no me gusta el kirchnerismo y estoy muy en desacuerdo con un montón de cuestiones de ese tipo de política. Pero bueno, la inseguridad creo que nos atraviesa a todos como ciudadanos y nos atraviesa todos los días. Y porque le pasó a ella, por ahí las cosas toman más relevancia, pero la inseguridad la vivimos todos, ¿no? Inclusionalmente parece un hecho grave más allá del partidismo, sí o del kirchnerismo, sí o no. Por supuesto, por supuesto. Corre el riesgo la vida de alguien. Así que bueno, trabajar sobre todo en lo que es la seguridad, acá sin ir más lejos en Córdoba, estos últimos días hubo cuestiones de robos muy feas. Gracias. Entonces, bueno, trabajar con la seguridad, pero la de todos, no solamente la de las personas que tienen más relevancia. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Buen día. La opinión de algunos de los cordobeses en este día feriado, un día que va a tener mucho trabajo para nosotros los trabajadores de prensa. Esto está ocurriendo hasta ahora en Córdoba, chicos. Una ciudad que le diría está en un 35, 40% de actividad comercial. Se prevé que para la tarde todavía se note aún más lo del propio feriado aquí en la ciudad capital. Y por supuesto, lo que va a pasar en el tránsito, porque va a haber una concentración masiva, es lo que dicen desde el Frente de Todos de Córdoba. Estuvimos también mensajeándonos con algunos representantes del Frente de Todos aquí en la ciudad. Y se prevé que a partir de la hora 16, 17, ya se empiece a complicar el tránsito en el centro por esta marcha que se va a dar aquí en Córdoba. En un minuto volvemos con ustedes, si quieren, para seguir mostrándoles lo que está ocurriendo en la ciudad capital. Vamos a estar en un rato desde la municipalidad. Dale, Darío. Dale, Darío. Espectacular el laburo. Felicitaciones. Gran trabajo. Volvemos con vos. No te robamos tiempo. Volvemos con vos. Y el cambio de caudal que pasa al lado tuyo ratifica lo que dijiste en el comienzo de la nota. Muy bien, Darío. Volvemos con vos en breve. Dale. Un dato, chicos. Sí. Bueno, por ejemplo, nos dicen desde aquí en este momento nuestro productor general que en el Mercado Norte hay actividad como cualquier día común. Quizás vayamos con el móvil a este lugar porque si uno va a este lugar tan emblemático en lo comercial que tiene la ciudad de Córdoba, la actividad en el Mercado Norte es totalmente normal comparado con lo que pasa aquí en el centro, con lo que tiene que ver con las escuelas, los bancos y los diferentes organismos gubernamentales, municipio, legislatura, casa de gobierno provincial.